Un gusto para todos, un saludo. Bueno, es una habitación que la habíamos manejado antes, habíamos hablado sobre esa situación de tener al menos algún espacio para la selección. Se habló con los clubes, nosotros hicimos una exposición detallada de lo que pensábamos hacer, de qué manera íbamos a trabajar. Lógicamente era un pedido que ellos estaban para bien aceptarlo o no aceptarlo. Cuando se habló allí, lo aceptaron, dijeron que bueno, que podíamos hacer. Nosotros propusimos esas dos fechas que una ya se cumplió, y esta es la próxima que la vamos a hacer desde el próximo lunes, martes y miércoles. O sea que había un conocimiento de eso, pero lógicamente siempre habrá una apertura a escuchar todo. En ese sentido, creo que es lo más importante. Yo lo único que tengo que hacer hoy es reconocer la labor de los clubes, la colaboración que han tenido para con nosotros. Lógicamente esto siempre será de charlar, será de conversar, de estar abierto a todas las situaciones que determinadamente le ayuden a todos. En esto es que todo el mundo gane, no es una situación donde los clubes pierdan y que nosotros ganemos. No, es que todos ganemos, o sea que apertura total. ¿Tienes conocimiento de jugadores que llegaron con molestias después del microciclo de la semana anterior, que llegaron con molestias a la liga? Sí, tengo conocimiento sobre eso, y he hablado con la gente de liga. Ayer incluso estuve hablando con Antonio sobre esa situación. La tengo clara, yo ya les pasé, ellos siempre lo tienen, todos los clubes saben de qué manera trabajamos, las cosas que se hicieron, todo lo que sea, los manejos de kilometraje corrido y todas estas cuestiones lo tienen claro, pero lógicamente en esto siempre es para hablar, siempre es para dialogar y siempre es como para mejorar. Luis, el criterio de los rivales de la Copa Oro, y no sé si siente que va por buen camino con respecto a la preparación para este certamen. La preparación no la da, el torneo que tenemos, la situación que en este momento tenemos que acomodarnos a determinadas cosas, como por ejemplo esta situación de microciclos. Entonces estarán buscando de alguna manera que hacerlo mejor, pero lógicamente somos conscientes de que, sobre todo cuando se están jugando las finales, vamos a tener siempre algún problemita por ahí que solucionar, pero ojalá que se puedan solucionar. ¿Y los rivales? A mí me gusta el grupo, me parece bueno, interesante. Dentro de lo que yo veo, en lo que nosotros podemos mostrar, es lógicamente con el trabajo que ya hemos estado haciendo últimamente, con el llamar a estos muchachos jóvenes y que me parece que han respondido de buena manera en los entrenamientos, me parece que tenemos cosas interesantes. Don Fernando, buenos días. ¿Qué buscan los foqueos ahora en junio? Al estar en la Final Four, ¿qué buscas? He hablado mucho de Asia y demás, ir a China, pero ¿a usted qué le gustaría? Pues, tener competencias es muy bueno, y básicamente lo que yo siempre les digo a ustedes, la competencia genera también que haya entrenamientos, o sea que si vamos a tener 10, 12 días antes de Copa Oro juntos, eso sería muy interesante. Lo que sí, no les puedo decir absolutamente nada sobre cuáles son, porque hasta ahora no se ha definido absolutamente nada de quiénes son los equipos que vamos a llamar. ¿Le gustaría algo más cerca o qué importa el lugar? Me gustaría tener el grupo junto, que trabajemos bien. Hay veces en que uno tiene que sacrificarse mucho, pero bueno, miraremos que va a ser lo mejor. Pero por ahora no puedo hablar sobre cuestiones que en determinado momento no se han concretado. Don Luis, buenos días. ¿Qué grupo está pensando en Copa Oro? A lo que me refiero es, esto va a ser como un seguimiento a la eliminatoria, al Mundial, ya futbolistas experimentados, o quiere ver gente nueva, un recambio. ¿Qué selección vamos a ver en Copa Oro? ¿Y hasta qué aspira? ¿Cuál será el objetivo ahí? Bueno, ustedes saben que en esto, nosotros, incluso para el Mundial, llevábamos también un grupo muy joven. ¿Por qué razón? Porque lo habíamos hablado, sobre esa cuestión del recambio que era necesario hacerlo. Ese fue el primer diagnóstico, por esa razón lo empezamos a hacer, incluso con la selección que fue el Mundial. O sea, que vamos a seguir en eso. Pero lógicamente siempre vamos a tener en cuenta todos los muchachos que sirven y que nos han dado, que son la base, que son los que van a sostener esto. O sea, que siempre vamos a contar con esos jugadores que ya han tenido Mundiales y que seguramente nos van a ayudar mucho y todavía más a los jugadores jóvenes que también vamos a llamar. Y después, yo siempre me ilusiono en cada torneo con conseguir algo. O sea, la exigencia para cada torneo es siempre que cada jugador sepa que está arrepentiendo el país y que tiene que dar el máximo. Y hay que trabajar para eso. O sea, yo aspiro que las cosas siempre se den, aunque de pronto en determinado momento puede pecar uno de iluso en que se llegue hasta el máximo. Don Luis, perdón. Yendo sobre eso mismo, aquí hay un tema, desde que se instauró la Copa Oro y quitando el caso suyo de la vez pasada, de la más reciente edición, porque usted venía llegando, pero siempre todos los técnicos y los dirigentes y los jugadores nos han dicho que es que la Copa Oro es parte del proceso para llegar al Mundial. Esta vez no es así. ¿Puede eso cambiar en algo el tema como para que por lo menos se pueda aspirar a repetir la única final en la que estuvo Costa Rica en algún momento? Vuelvele, digo, es casi como responderle lo de la pregunta pasada. Es siempre pensar en llegar, buscar que de alguna manera el grupo sea consciente de cuál es su compromiso. No es solamente pensar en ir a competir a ver qué pasa. Siempre tener que estar buscando dar el máximo. Don Luis, volviendo a temas de microciclos. ¿Sí se va a hacer entonces este que viene y si va a contar también a buscar figuras de jugadores que estamos peleando, clasificación o el tema del descenso? ¿O es un poco condescendiente de no quitarle tantos jugadores? No, voy a llamar a los jugadores que yo creo porque eso fue lo que básicamente acordamos con los clubes hace ya algún tiempo y se habló sobre esa situación y nos fijamos en estas fechas y ya el día de hoy, mañana, daremos la lista de convocados y miraremos a ver de qué manera se puede trabajar. De la mejor manera, vuelvo y les digo, esto siempre es buscar que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté tranquilo, de que los jugadores cuando lleguen a sus clubes estén de la mejor manera. Eso también es una situación clara para nosotros. ¿Qué tipo de represalias pueden existir si un equipo no manda jugadores? ¿Es algo que podría darse? ¿Qué podría suceder con esos equipos? No sé, ahí sí no le... Tengo un total desconocimiento sobre esa situación que se puede dar con los clubes. Lo que sí es que el mundo tiene su derecho de tomar las decisiones que consideren que sean las más correctas. En ese sentido, me parece que no es bueno estar obligando a la gente. ¿Le molesta que siente que tal vez no siente el apoyo de los clubes para que no quieran mandar esto? No, soy consciente de que, lógicamente, cada uno está buscando que esté bien en todos. Y por esa razón, el informe es ese. El informe de que... O lo que yo quiero darle a conocer a los clubes y que los dije y los di y cuando hablé con ellos era que la idea era que todo el mundo mejorara, que todo el mundo estuviera bien, el de que no tuviéramos problemas, básicamente. Sigue siendo... Sigo teniendo ese mismo pensamiento. ¿Es muy prematuro pensar que Keylor está en Copa ahora? ¿Ha hablado con él? No, es prematuro. Yo deseo que esté. Pues, lógicamente, es una situación en la cual ya él, con su... Pues, con el tiempo que está manejando, me parece que podemos pensar positivamente en qué pueda estar. Pero, lógicamente, ahora queda... ¿Cómo notan los legionarios? Cuando hace, tal vez, un mapeo general, ¿cómo están los jugadores nuestros afuera? Eso tiene sus más y sus menos. Hay unos que, obviamente, no están jugando y eso, obviamente, es preocupante, pero hay que, de todos modos, saberlo manejar. Pero, cuando hablo con ellos, siempre tienen una muy buena disposición anímica, siempre tienen ganas de estar acá representando el país y eso es lo mejor para mí. Pero, de todos modos, sí hay algo que ojalá que pudiera ser diferente. ¿Cuáles fueron los trabajos en sí de lunes, martes y miércoles del microciclo pasado? Porque la queja del preparador físico de la liga fue que Carlos Martínez y Swander prácticamente llegaron reventados y no pudieron jugar ante el cartel de inicio. Hicimos un trabajo de recuperación donde el lunes fue, básicamente, un trabajo analítico sin oposición. El segundo día fue un trabajo donde el máximo que corrió un jugador fueron cinco kilómetros y el tercer día, igual, donde terminamos con un ratico de fútbol nomás. Yo les pasé los datos a todos los preparadores físicos o mi preparador físico de los pasos a todos. Yo, pues, en determinado momento, y es en ese sentido lo que más procuro yo es que haya siempre, en ese sentido, primero, apertura, que sea transparente, a todos les pasamos todo lo que se hizo, y después, dentro de todo, y hablándolo con todo el staff del cuerpo técnico, se habló sobre que las cargas que se hicieron no fueron las correctas. Entonces, eso es mi pensamiento, pero lógicamente, y ahí sí tengo que hacer una situación diferente en todo sentido. Respeto, lo respeto profundamente los conceptos de cualquier otra persona. Me parece que también es válido que todo el mundo diga y que diga las cosas sin ningún problema y lo respondemos sin ningún lío. Por eso les dije, yo ayer, pues, antes de todo esto, hablé con Antonio y comenté lo que en este momento creía yo que habíamos hecho, y en ese sentido estoy tranquilo en mi conciencia, pero soy consciente también de que los demás tienen su forma de pensar y hay que respetarlo. Don Luis, ¿tiene previsto algún tipo de trabajo para mayo con los equipos que no vayan a meterse a fase final? ¿Está previendo, planificando, tal vez, algún tipo de microciclo en ese espacio que va a existir? No lo sé. Por todas estas situaciones que están ocurriendo ahora y sin haberlo hablado antes... ¿Pero pensando por qué no va a haber problema para ellos? Pero es que es por eso. No sé, vamos a ver. Porque, mire, se da una agitación que ya se había hablado y todas estas cuestiones. Si hay alguna clase de problemas que hay que resolver, pues, lógicamente, en ese sentido, siempre habrá que ser lo más acertido posible y ser lo más tranquilo en esa toma de decisiones. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Nosotros, como seleccionadores, siempre tenemos una situación. Tenemos un poco tiempo para trabajar. Tenemos que ser muy exigentes y muy prácticos a la hora de hacerlo porque son muy pocos días. O sea que, en ese sentido, pues, esparenamos que es lo mejor. Pero si no se hace algo en determinado momento o se habla antes, me parece que no es prudente hacerlo nuevamente, hacer sobre la marcha, hacer determinadas cosas. Don Luis, haciendo un balance, los meses después del Mundial, al punto que tiene usted el equipo a hoy, ¿usted se siente cómodo con lo que ha sucedido? ¿Siente que le ha faltado algo? ¿Y qué ha visto que tal vez tenga que mejorar en estas semanas que hay antes de la Copa? Eso siempre lo he respondido de la misma manera y creo que va a ser una situación en la cual va a ser una constante. ¿Cuál es? Que nosotros tenemos que mejorar mucho en ataque. Que nosotros, esa es la situación en la cual tenemos que, de alguna manera, hacer cosas distintas. Que en los microciclos pasados hemos buscado hacerlo. y que dentro de la respuesta en determinado momento, no... En lo que uno ve en los entrenamientos, ve uno una disposición distinta en una situación táctica, en la fase ofensiva. Necesitamos mucho mejorar en eso. Ahí me parece que está claro. Ahí hay dos. El diagnóstico, el que donde estemos peor, ahí es allí. Tenemos que ir trabajando mucho en ese sentido. Profe, un par de preguntas. Una, con ese tema de la ofensidad de la CL. La mayoría de los seleccionados son de equipos de heredas, aprisa y a la jolense que están acostumbrados a atacar. ¿Por qué les cuesta tanto pasar de los clubes de atacar a poder acoplarlo a selección? Esa una. Y dos, ¿qué piensa Norma Sub-20 aquí en Costa Rica? A los jugadores Sub-20. Tienen que cumplirse más allá que es algo... Bueno, ahí es otra vez la misma situación en la cual uno siempre va a decir algo. Nosotros tenemos que ser conscientes de la competencia y de la competencia no cuando jugamos acá, sino cuando estamos jugando afuera y de qué manera estamos haciendo las cosas y la estamos haciendo bien o no. Nosotros necesitamos otra clase de competencia mucho más grande. Por eso me gusta lo de la Copa Oro con Panamá que ha crecido y que me parece que va a ser para nosotros altamente exigente. O sea que esa situación me parece que la podemos manejar. De una buena manera. Luego, sobre la Sub-20, yo... Yo no soy... A mí no me gusta mucho la situación esa de la imposición de jugar. De imponerle a un técnico que ponga o que ponga a jugar a un muchacho Sub-20 porque existe una norma. Creo que lo más importante es que el jugador tenga la capacidad independientemente de su edad para poder estar. Yo he tenido esas circunstancias viviéndolas cuando en Colombia lo se hacía. Yo siempre buscaba jugadores Sub-20 para que fueran titulares. No para que en determinado momento cumplieran con dos o tres minutos para jugar. Para cumplir después algo. Pero me parece que sería mucho mejor trabajar a nivel de ediciones menores que haya mucha más competencia de que esos muchachos Sub-20 tengan también competencia internacional. Por eso me gusta lo de Tulón. Por eso me gusta lo de los centroamericanos. Me parece que le va a dar a un montón de muchachos jóvenes competencia internacional. Me parece que eso es bueno. ¿Dolviz va a aconsejar a Douglas con respecto a ese torneo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué jugadores quieren llevar ese torneo a Tulón? Tiene autonomía. Tiene que tener autonomía. Eso sí me parece que es claro. Lógicamente siempre va a haber alguna situación en la cual yo voy a estar supervisando. Pero yo como entrenador de fútbol siempre pensé que lo más importante para otra persona como a mí me la dieron fue ser autónomo cuando yo tenía algún equipo. Pero lógicamente habrá alguna supervisión. Eso es lógico. ¿Dolviz que hay de cierto de un ultimátum para usted a partir de lo que sucede en la Copa Oro? ¿Esto es real o es falso? Yo no he sentido esa información de ninguna parte. No sé. ¿Nunca tuve una reunión con el Comité Ejecutivo para decirle cuál era la exigencia para la selección en Copa Oro? No, no. Yo tuve una reunión con el Comité Ejecutivo para informarles lo que había pasado de lo que habíamos hecho en los dos partidos que se jugaron contra Martinica y contra Panamá. Don Luis, ¿cómo nota la aceptación del público, de la afición, incluso de nosotros mismos, de la prensa a su trabajo? ¿Cómo lo recibe la gente? A mí la gente me reciben muy bien. Cuando yo estoy en la calle me reciben bien. Todavía me tomo una foto con ellas. Después, dentro de todas las situaciones, es muy normal que haya alguna tirantez en la relación que yo tenga con ustedes. Y eso es lo que yo menos quiero. Pero también soy consciente de que en determinado momento es una situación que es normal que se dé, sobre todo cuando los resultados no se dan. Lo que sí, en determinado momento, sí quisiera, y yo creo que es de ambos lados debe existir, es que haya respeto y consideración más a la persona. Porque así como creo que ustedes hacen las cosas correctamente y me parece que merecen toda una situación de profesionalismo porque lo hacen profesionalmente, bueno, yo creo que yo no me gané estar en tres mundiales así en una lotería. Me lo gané porque yo tengo, creo que tengo la capacidad para hacerlo. Bueno, y lo demostré. O sea que dentro de todas las situaciones eso me parece que es importante. Después, en lo otro, en lo que yo siempre miro es afortunadamente, en determinado momento uno a veces tiene lo que ustedes llaman fracasos porque eso es lo que te hace crecer. Y yo creo y mucho, y en mucho sentido es yo y creo que muchos técnicos tienen muchos más fracasos que victorias. bueno, las mías son poquitas pero son muy lindas. Son tres mundiales, el estar después de una olimpiada con Honduras, el haber quedado campeón con un sub-20 en Tulón y eso para mí es valiosísimo y me hace sentir orgulloso de lo que he hecho. Pero, lógicamente, dentro de todas las situaciones soy, comprendo todo lo que se da en toda esta situación de relaciones con nosotros. Lo que sí es que en determinado momento yo no quiero. Lo que no quiero es contestar con rabia en determinado momento. O sea, que lo que quiero es que haya una relativa tranquilidad al menos en el trato con la persona. Eso me parece que es lo más importante.